Quiero felicitarlos a todos, sobre todo a los latinos americanos que vivimos en este país. Felicidades por el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. También paso extensivo la felicitación a todos los americanos, a todos los americanos que viven en este país y nacieron aquí. Esto es un país libre que acoge a cualquier ser de cualquier parte del mundo. Aquí está la verdadera libertad, aunque hayan sus problemas. En todos los lugares hay problemas porque donde está el ser humano siempre hay problemas porque el ser humano no quiere usar el corazón, quiere usar nada más que la mente. Y la mente es la inteligencia que te da Dios, pero el corazón es Dios. Así que a todo hay que ponerle Dios, hay que ponerle corazón. A la libertad hay que ponerle corazón. No podemos seguir culpando, por ejemplo, en América Latina, a los Estados Unidos por la desgracia o por la pobreza o por el hambre que hay en su país. Y se los digo yo que vengo de un país comunista, soy cubano. Cuba pasa hambre, pasa miseria, porque sus gobernantes se creen dueños de la isla. Y los gobernantes no son dueños de nada, son servidores públicos. La palabra lo dice. Están ahí para servir al pueblo. Lo nominan, lo sacan de presidente o de alcalde para que gobierne el pueblo, para que administre las riquezas a todos por igual, no a que se enriquezcan. La mayoría de los presidentes suben a enriquecerse y se olvidan que son servidores públicos. Trabajadores del pueblo. El pueblo es el jefe. Sin embargo, el pueblo es el oprimido y el hambriento. Tenemos que cambiar eso y dejar de echarle culpa a que si los Estados Unidos, que si los americanos, que si los millonarios. El que es millonario es un ser humano como tú, que nació con un don especial. Es bueno para los números, es bueno para hacer negocios, es bueno para pintar, es bueno para un buen ingeniero, etc., un buen médico. Entonces no le echemos mala culpa a nadie. Un médico tuvo que estudiar y quemarse estudiando para ser médico. Y hoy vive mejor porque se sacrificó. Eso es lo que tenemos que hacer. No criticar más y sacrificarnos para que nuestro país sea mejor. Y hacerle ver y entender a los servidores públicos, que no son jefes de nada, que son esos servidores públicos, que no suben a enriquecerse, suben a ministrar, a hacer leyes nuevas que beneficien al pueblo, a los pobres, a todos. A todos por igual. Porque todos los seres humanos tenemos derecho a vivir en este mundo. Y aquí nadie es dueño de nadie. ¿Quién firmó un contrato con Dios para comprar un pedazo de tierra? Nadie. La tierra es de todos. Lo que hay un grupito que se hace dueño. Porque así, así somos los seres humanos. Buscamos la manera de acaparar y hacer que otro tenga menos. Y nos sentimos por eso héroes. Y no somos héroes de nada. Somos unos sabandijas. Uno no debe pensar en quitarle nada a nadie. Tener lo suyo, sacrificado, trabajado, luchado, pero no quitarle nada a nadie. Y de eso hay en todos los países del mundo. Ya no culpemos más a otros países. Hagamos que la gente que nos representa, que nuestros políticos, que nuestros gobernantes, nuestros alcaldes, nuestros gobernantes, gobernadores, sean gente honrada. Vamos a dejar de votar ya por los delincuentes. Ya el que fue alcalde, robó. Fue gobernador y robó. ¿Quién dice que cuando sea presidente no va a robar? Va a robar igual. Entonces, aunque hay gente que cambia, no digo que no. Pero no estamos, eso será uno en mil. Pero la realidad es que a la vez que robaron, ya rompieron la línea. Ese personaje no debe subir más a la política. El pueblo tiene que informarse quiénes son los que lo van a gobernar. Y dejar de votar a los locos. Ay, este me cayó bien. Fue bonito lo que dijo. Aquí no se trata de hablar bonito, ni de tener la cara bonita, ni el pelo bonito. No, aquí se trata de que nuestras acciones correspondan a la ayuda al pueblo, a la cooperación al pueblo, al trabajo al pueblo, porque son servidores públicos. Y no le echemos más la culpa a otro país. La culpa también la tenemos nosotros. ¿Qué hacemos eso? Vemos la de estos de los que están apostolados para gobernantes. Ay, este habló muy bonito en la televisión. Y voto por ese. No, averigua. ¿Cómo fue cuando fue gobernador si no robó? ¿O cuando fue alcalde si no robó? Si es nuevo y no ha hecho nunca nada y se postuló para presidente, pues yo creo que no debe ser presidente todavía. No está preparado. Tiene que ser alcalde, gobernante, que aprenda a gobernar al pueblo. Pero cuando haya uno que como alcalde haya sido bueno y todo el mundo diga que fue bueno, cuando haya sido gobernador y cuando de gobernador demostró que era bueno, entonces como presidente va a ser bueno. Si votamos mal, si elegimos a los impropios, lo que vamos a recibir es eso, miseria, hambre, un pueblo sin techo, un pueblo sin comida y quizás hasta oprimido como pasa en Cuba, que además del hambre, además de no tener el techo, que las casas se están cayendo, también los matan de hambre. En un país donde tú coges un tomate y lo apachurras, como dicen los mexicanos, o lo exprimes y cae la semilla a la tierra, la mata el otro día y empieza a nacer porque es una tierra bendecida. Lo que quiere decir que en Cuba no habría que pasar hambre porque la carne no solo es la que alimenta, los vegetales alimentan, la malanga alimenta, la yuca alimenta, la papa alimenta, los frijoles son buenísimos para la salud, no tienen proteína, no tiene por qué el pueblo cubano estar pasando hambre ni muriéndose de hambre, pero los gobernantes mandan y gobiernan y hacen y deshacen como si fueran dueños y no permiten que tú siembres, porque todo lo que tú siembres se lo tienes que dar al gobierno. Averigüen y dejen de decir, ay que linda Cuba, que vive Che y ponerse Che en la camiseta. Límpiense con la camiseta y averigüen bien quién era Che Guevara que mataba a la gente así en la cabaña, iban a fusilar a la gente y él le decía, no gasten tantas balas y cogía la pistola y le metía un tiro en la cabeza sin hacerle juicio, sin nada. Era un criminal y de los peores. Y se lo digo yo que soy cubano y que nací en Cuba y que viví en Cuba hasta los 30 años. Después vine para este país donde empecé a ser libre y conocí lo que era la libertad. Y hoy hablo así porque me doy cuenta de lo que es la libertad. Allá no sabía ni lo que era la libertad. Creía que aquello era lo que nos había mandado Dios y Dios no manda mierda, manda cosas que valen la pena. Así que vamos a hacer lo que Dios manda. No vamos más a apoyar a los que vienen a destruirnos, a los que vienen a matarnos de hambre. Está bueno ya de echarle culpa que si los Estados Unidos, que si ellos que nos roban la azúcar, no, si tú coges la azúcar y se la vende a ellos y ellos te la mandan en caramelo y tú la pagas doble, es porque tú quieres, no compres caramelo y no le mandes la azúcar a los Estados Unidos. Si considera que no es un buen comprador o que te hace trampa, pero deja de hablar mal de los Estados Unidos. No le eches la culpa a los Estados Unidos de lo que la culpa la tiene tu país, tus gobernantes que suben y se creen dueños de todo. No ocupan el lugar que les corresponde, que es el de servidor público. Un servidor público vive de los taxes del pueblo. Entonces, ¿quién es el patrón? El pueblo. ¿Quién es el trabajador? El presidente. Está bueno ya de verlo como un Dios, que no lo es. Están llenos de defectos, hasta más que tú y yo. Porque tú y yo no le robamos al vecino. Y los presidentes le roban a la gente. ¿Por qué? Porque votamos por delincuentes. Tenemos que leer la historia de quién es el que va a subir y qué ha hecho y los millones que tiene, cómo los tiene, cómo los consiguió para que hagamos una mejor elección y dejemos de estarnos quejando. Solo quería hacer este video para decirle lo que es la libertad. Y esto es la libertad. El derecho tuyo a tener el gobernante que tú quieras, que es un trabajador del pueblo. No es tu Dios, ni es tu jefe, ni es el dueño de tu tierra. La tierra que nos dio Dios para todos. Por igual. Viva este 4 de julio. Viva la independencia de los Estados Unidos y la independencia de todos los países. México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Cuba. Quiero la libertad y quiero la prosperidad para mi continente porque yo soy latinoamericano y amo este continente. Y quiero que sea mejor que Europa y mejor que Eurasia y mejor que Asia y mejor que Australia. Quiero que este sea el mejor continente del mundo. Por favor. Ubiquémonos en este 4 de julio y recibir esta felicitación y este mensaje como ahínco para que hagas un cambio en tu tierra. Viva el 4 de julio. Viva la libertad. Viva el 4 de julio. Viva el 4 de julio. Se trata de la libertad de la libertad. Viva el 4 de julio. Viva el 5 de julio. El sonido estuvo fuerte, ¿eh? Ese sonido me hizo recordar el cañonazo de las nueve. A veces yo andaba en el malecón, ¿verdad? En la noche, cuando era jovencito. Y ¡boom! Sonaba aquello allá a las nueve de la noche. Uy, todo el mundo se asustaba porque era fuerte, era fuerte sonido. Bueno, ese sonido es para recordarte algo. Ese sonido es para recordarte que debes suscribirte, que debes dar like, que debes activar la campana. Es una campanita negra que está a la derecha ahí, que tú la activas y cada vez que yo haga un video, te lo mandan. O sea, te avisan de que está ese video para que lo veas. Y te suscribes y me ayudas a que mi canal crezca, a que las cosas salgan mejor. Y dame tu opinión, porque con tu opinión es lo que yo sé. Si lo que estoy haciendo te gusta o no te gusta. Dime, me gusta, eres cómico, eres pesado, esta parte me gusta, esta parte no me gusta, haz más de esto, no hagas más de aquello. Tu opinión es valorada por mí, aunque sea mala. Porque de lo malo, cuando te dicen lo malo, tú lo vas superando y lo vas aprendiendo y las cosas salen mejor. Suscríbete ahora mismo, dale, hazme el favor. Voy a esperar, fija, voy a tener paciencia y te voy a esperar aquí mismo. A ver. ¿Ya? ¿Te suscribiste? Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.